A pensar a que tú no puedas salir, vente Y yo te voy a cantar mi gente, lo que tú no puedas decir, seguro lo diré por ti Caminando, tropezando, voy sudando y evaluando lo que cuentan y nos dicen La verdad que es bastante triste, ay no me digas que tú no conoces Lo que en Cuba no di a pie de esto no sé, ves caminando también vas mirando Lo que Fidel y su afán ha creado, solo presión, disilusión Ay mi hermano en qué situación, a pesar de tanto blajero Sigue bailando tu rico sol Sigue bailando tu rico sol A mi hermano negro y zambor, me canta si se sienta en el hogar A la sede y al mulato, me cae la ley de la justa y cubana A mi hermano negro y zambor, se doy la mano que le voy a ir A la sede y al mulato, a ti te canto esta canción Que no somos cubanos, yo estoy Soplando, llego girando Que no somos cubanos, yo estoy Que no somos cubanos, yo estoy Aunque no somos cubanos, aquí yo estoy Que no somos cubanos, yo estoy Andándote con todo el alma y corazón Aunque no somos cubanos, yo estoy El que levanta la voz, con esperanza de un día mejor Aunque no somos cubanos, yo estoy Aquí y donde nadie se atreve Aunque no somos cubanos, yo estoy Que 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 no somos cubanos, yo estoy